Si las tierras pudieran hablar, nos veían las gracias, nos aplaudirían, nos dejarían en ridículo o nos rogarían, temblarían por el dolor o por la furia. Soy a hacer nuestras preguntas todo el tiempo. Cuando tenía 11 años, mis ojos vieron caer la casa y el infierno. Las inundaciones se llevaron la tierra y el barro que muchas personas utilizaban para construir sus hogares. Vi cómo caminaba el agua, que se había apoderado de su casa. Hacía lo posible por salvar lo buque que daba. Nuestro país estaba sumido en el caos. Y la tierra empezaba a deshacerse también de nosotros. A nosotros no quisieras evitar que el siguiente sonido de su día. Tú, mi vida, desaparezca con el siguiente huracán. Pueblo padezca de hambre por la solución. Que un rayo acabe por tu vida. Las langostas en el pueblo de África. Las inundaciones de Sudán del Sur. La nevada de Chicago. Los incendios de California en Australia. La incesante amenaza de lluvia. La interminable espera de su llegada. Estamos al borde de un posible cambio. Un punto de quiebra que nos da a la ciudad. Hielo o fuego, ¿cómo acabará el mundo? No sé, tampoco quiero animarlo. Ni en esta generación, ni en la siguiente. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. Gracias.